Hola amigos, el día de hoy es que voy a mostrar un tutorial de cómo ustedes pueden desbloquear un archivo PDF con contraseña en tan solo unos minutos. Bien, acá tengo este archivo, es una factura que me han enviado, como tal se me ha olvidado la contraseña, no tengo acceso a este archivo porque no tengo la contraseña claramente, pero les voy a mostrar cómo ustedes lo pueden desbloquear. Lo primero que debemos hacer es abrir nuestro navegador y abrir la página unlockanypdf.com, acá podemos entrar directamente a unlockanypdf.com, luego vamos a ir a lenguaje, vamos a oprimir español y acá como podemos ver ya nos ha llevado a la página en español, si queremos abrirla directamente solo tenemos que poner es.unlockanypdf.com, luego le vamos a dar acá en subir archivo o desbloquear tu PDF. Bien, acá tenemos que poner un nombre, claramente, luego un correo electrónico donde queramos recibir una copia de seguridad, aunque pues lo vamos a sacar desde una plataforma de archivos compartidos. Bien, ahora tenemos que seleccionar el archivo PDF, bien, acá lo tengo, lo voy a subir acá a la plataforma, nos aseguramos que sea un archivo PDF y luego simplemente le vamos a dar comenzar proceso de desbloqueo. Bien, perfecto, ahora podemos ver tu PDF ha sido desbloqueado, acá vamos a completar el cacha, luego tenemos tres opciones de descarga, las cuales son muy útiles y ya depende que quieran hacer, cualquiera de las tres es válida, podemos descargar el archivo PDF, ya sin contraseña, solo la contraseña, pues en un archivo de texto o juntos, en este caso vamos a escoger juntos y le vamos a dar preparar mi archivo. Bien, acá ya se ha subido a la plataforma de archivos compartidos, antes de que hagan cualquier tipo de cosa en el proceso, vamos a ver este video antes donde se nos enseña cómo debemos hacer todo el proceso, así que nos vemos nuevamente cuando ya tengamos nuestro archivo. Perfecto, aquí ya tengo como tal mi archivo PDF ya desbloqueado, está en un archivo zip, lo voy a descomprimir, acá podemos ver que se nos genera una carpeta, vamos a abrir esta carpeta y podemos ver que tenemos el archivo desbloqueado, acá ya puedo ver la factura que yo quería abrir, luego si ustedes quieren hacerlo de la otra manera, vamos a abrir como tal la contraseña en el archivo de texto, la vamos a copiar acá, vamos a ir a nuestro archivo original y simplemente le vamos a dar pegar la contraseña, enter y como puedes ver ya tenemos acceso al archivo PDF, realmente eso es todo lo que tenemos que hacer, fue un proceso bastante sencillo, no necesitamos programas, no necesitamos hacer algo bastante técnico, todo es muy sencillo. Nos vemos nuevamente la próxima semana aquí en PureTedNow.